Bueno, ¿cómo les va? Un bloque deportivo dentro de nuestro Canal 11, presentando en esta oportunidad a amigos golfistas de la cumbre, que participaron el fin de semana pasado en un importante torneo clasificatorio en Buenos Aires. Es por ello que en esta oportunidad hemos convocado a Juan Malescano y también a Agustín Tadeo, es parte de este equipo, que ellos van a pasar a comentarnos cómo les ha ido y en qué ha consistido. Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, fuimos a buscar la clasificación que el año pasado se había logrado, pero bueno, después en octubre en el tema de los partidos se descendió, así que este año fuimos a buscarla de nuevo para intentar mantenerla y lograr otro ascenso, digamos, a un nivel más alto. Bien. ¿Cómo consistió el equipo? A ver. Bueno, el equipo consistió, bueno, hoy no estamos presentes, estamos dos del equipo, sí, tres que estarán afuera. Consistió en Matías Lescano, mi hermano, que sabemos que vive en Buenos Aires, pero también representa la cumbre. Nahuel Barrera, bueno, Agustín Tadeo, que ha sido campeón del club este año, que también tiene el cupo, tiene el acceso directo por ser campeón del club. Matías Bácola, un joven de la falda que también se suma al equipo del club. Y yo soy capitán jugador del equipo Inter Club, de la cumbre del club. O sea que el equipo consistía en cinco jugadores? Esta vez, edición, eran cuatro. Siempre tenemos sesión cinco, pero siendo un suplente. A Buenos Aires viajamos cuatro por una razón de costos y también un jugador viajó a Chile, que es Matías Bácola, por la razón que, bueno, justo se dio que fuimos cuatro a Buenos Aires, a Cañuela, precisamente, el lugar donde íbamos a jugar. Bien. Bueno, algo más informativo, Juanma, ¿qué me podés contar? ¿Entre cuántos equipos han participado? ¿Cómo verá la cancha? ¿Qué estrategia han tenido ustedes? Bueno, en fin, para conocer un poco, la cancha es en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Son los dueños de Cañuelas, los productos Cañuelas, así que es un campo de golf espectacular con un clubhouse muy lindo. Participaban 36 equipos en caballero y cuatro en damas por un lugar en una división de Argentina. Como recién decía Agus, no estábamos en ninguna división, por lo cual fuimos a jugar esta clasificación. Y tres de los 36 equipos en caballero tenían el pase a quinta división y del cuarto al 12 puesto tienen una nueva categoría, que es la sexta categoría, que, bueno, clasifican directo. Nosotros, la Cúmica Vox Club, jugó muy bien el día viernes, aventajándose 11 golpes por detrás al jockey de Rafaela, donde los dos compañeros que no están nosotros, que es Matías Lescano y Nahuel Barrera, hicieron rondas bajo par, donde, bueno, sacaron mucha diferencia y ambos, nosotros dos, jugamos también muy bien y sacamos 11 golpes al jockey de Rafaela y 12 golpes a Chascomus, Candry Vox, perdón. Bien. Bueno, Agus, ¿el octubre cómo fue? Y era una experiencia nueva porque no había competido a nivel nacional y pensaba que podría haber sido un poco más difícil, pero gracias a Dios se pudo jugar bien y nos adaptamos rápido a la cancha el día práctica, así que eso nos sirvió bastante. Está bien. ¿Jugaste tranquilo o por ahí salta un poco el temperamento, los nervios? Sí, los primeros dos hoyos fueron muy malos, arranqué 3 sobre par al Tiel 3, que era lo que terminé después, y gracias a Dios, bueno, me pude tranquilizar después de haber hecho un verde en el 3, así que ya la cosa cambió totalmente. ¿Se puede decir entonces, Juanma, que les ha ido muy bien? Nos ha ido muy bien, practicamos, más que todos los chicos entrenaron muy duro, y bueno, los dos se vieron, sabemos bien que, bueno, ahora que se puede decir, parte de nuestros compañeros están jugando, tanto afuera como también a nivel nacional, Matías Lescaro está jugando en Colombia, está jugando un torneo internacional, y Nahuel Barrera está jugando el nacional de menores en la provincia de Mendoza, así que siempre están en los niveles donde tiene que estar en el sentido de competencia, así que siempre están en competencia, bueno, Matías Bácoras hace unas semanas atrás también estuvo en el país de Chile compitiendo, y eso es muy importante, ya que siempre tiene esa ventaja que tenemos sobre otros equipos que, bueno, no tienen esa preparación como la que tenemos nosotros. Seguro. Bueno, seguramente, como me está diciendo, Juanma, es un equipo destacado de golfistas jóvenes, son dos jóvenes como ustedes, donde se destaca tu hermano, que ya tiene muchas competencias internacionales, me estás comentando que ahora está en Colombia. Está jugando en Colombia, ha sido un torneo en parejas, todavía no ha terminado el día de hoy, pero bueno, venía bastante bien posicionado el día de ayer, él terminó uno más, ya vamos a después actualizar un poco los datos de cómo va a terminar este fin de semana, y bueno, y Nahuel Barrera también empieza mañana su torneo, que también es muy bueno. Y bueno, recordamos también que eran dos semanas, jugamos Interclub Provincial de la provincia de Córdoba, donde participan muchos clubes de la provincia, nos encontramos en la segunda división, hemos llegado también a primera, también un récord para la cumbre, porque todo esto ha sido, voy a destacar que en estos pocos años, con la juventud que tiene el club, ha avanzado mucho a niveles nacional, tanto Interclub como también de jugadores. Así que bueno, buscaremos ascender a la nueva primera división, con grandes clubes también de la provincia de Córdoba, y va a ser los días 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club de Córdoba. ¿Significa mucho y va a costar mucho esto de ascender a primera división? Tenemos buen equipo, o sea, también participan buenos jugadores, pero la cumbre este año está muy bien preparada, vamos a buscar obviamente ascender a primera división, y en octubre, ya que con la clasificación obtenida esta semana pasada, vamos a jugar en San Diego, también en la provincia de Buenos Aires, y buscaremos también ya subir a nivel nacional a la cuarta división, y ya jugar con equipo fuerte a nivel nacional. Mira qué bueno. Y en tu condición de campeón del club, Agus, ¿qué significa esto? ¿Alguna presión por ahí, más, o una responsabilidad sobre tus espaldas? Y se podría decir de sí, pero con la práctica que le estamos metiendo y las ganas, yo creo que vamos a quedar bien, y la idea también es que los chicos más chicos que están en el club vean el esfuerzo que hacemos todos para llegar a estas instancias, y que vean el sacrificio que hacemos para que ellos también se pongan y entrenen y vean lo lindo que es todo esto. ¿Hay juventud, hay renovación del jugador, hay chicos más chicos que vos, incluso, que están practicando el golf? Sí, hay bastante chicos, hace mucho que no se veía tanto, así que estamos apoyando a todos los más chicos y metiéndole ganas para que el día de mañana ellos tengan ganas de hacer esto. ¿Y por qué pensás, Agus, que cada vez se está dando más esto lo del golf, no? Siendo que no es un deporte tan económico de practicarlo, no? Y yo creo que, de un lado, gracias al club que les da la oportunidad, y de otros socios que les permiten que puedan venir a hacerlo. Y el entusiasmo de ellos mismos que le demuestran a la gente para que, día no, miran a este chico, se pone el espillo y la entrena, demoró una oportunidad. Seguro. Eso pasó mucho, perdón, Sergio, al ir, el club también nos ha ayudado, los socios también nos ayudan siempre, realizamos torneos a beneficio del club, donde la plata recaudada es destinada siempre a remeras, los viajes, los viáticos, también gracias a mi viejo también, que también le pone un poco su esfuerzo también, porque para que también todo esto salga a la luz, hay mucha gente atrás que trabaja, y los socios también nos ayudan muchísimo, y eso es muy importante, para que podamos hacer todos estos viajes. Bueno, nosotros acá en la cumbre tenemos el privilegio de tener una cancha de estas características, de la cumbre golf club, que es una de las pocas canchas así, de estas características tan lindas, y con un diseño tan bueno, una de las mejores del país, ¿no? Sí, es una cancha muy linda, por ahí un poco distinta a las demás, pero... ¿Por qué? Se adaptan, y por ahí el tema de los grines, los bánkers, cosas que por ahí se pueden mejorar, pero que son el toque que le da la dificultad a la cancha. Claro. Bueno, ¿qué se viene entonces, Juerme? Se viene, bueno, al provincial, ahora en dos semanas, 18 y 19 en septiembre. ¿En dónde va a ser? En el Jockey Club de Córdoba, y ya en octubre, a fin de mes, vamos a estar viajando a Buenos Aires, a la ciudad de San Diego, o a la cancha de San Diego, donde vamos a jugar, bueno, esta clasificación obtenida, y tratar de ascender ya a cuarta división, ahora esta parte de San Diego es uno contra uno, o sea, no es medal que es por golpe, sino que es 8 por 8, una manera distinta, donde, bueno, vamos a tratar de practicar y, bueno, de obtener buenos resultados, y también dejar bien parar la cumbre, porque también promocionamos también nuestra cancha a nivel turístico. Claro, y a nivel nacional. Exactamente. Bueno, chicos, felicitaciones, transmítanle nuestras felicitaciones al resto del equipo, a tu hermano Juanma, a Nahuel, y al pibe Matías Bácola de La Falda, ¿no? Sí, La Falda. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.